¿Qué hubiera pasado si estas elecciones hubiesen sido generales? Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Le he pedido a mi socio Ignacio Vasco que trabajase con todo su equipo en hacerme un análisis de cuáles hubiesen sido los resultados de estas elecciones, si convertimos esto provincia a provincia para luego consolidarlo. Así que voy a haceros ahora un pequeño análisis de los resultados si hubiesen sido elecciones generales. Fijaros, el Partido Popular hubiese sacado con sus 5.963.000 votos distribuidos entre las provincias 152 diputados. El Partido Socialista con 5.200.000 hubiese sacado 131 diputados, es decir, 21 diputados menos. Vox con el 1.678.000 a nivel provincial hubiese conseguido 22 diputados y seguiría siendo la tercera fuerza del país. La agrupación de ERC, Bildu, BNG y Aramés que se formaron en repúblicas con todos estos datos distribuidos por provincias hubiesen sacado 17 escaños. Viene el sorpresón, el primero. Junts, que por mucho que digan que no les ha ido bien, con sus 443.000 y todos los votos sacados en Cataluña, en estos momentos estarían con 11 diputados. Y el gran sorpresón de estas elecciones, se acabó la fiesta, con sus 800.000 votos, saca diputados en Madrid y en Barcelona. Ya lo podemos anticipar. Y en total sacaría 6 diputados. Más que la coalición de CEUS, de PNV y coalición canaria, que han tenido unos muy malos resultados y solo sacarían 5 diputados, sumar, que está para el arrastre y para disolverse, 4 diputados con 811.000 votos, unos poquitos votos más que Alvise y Podemos otros 2 diputados. ¿Qué podemos sacar de estos datos en conclusión? Evidentemente que el Partido Socialista, como ya lo ha dicho todo el mundo, sacaba 700.000 votos, pero que le ha robado casi un millón de votos a los señoritos, a las señoritas de sumar. Y aquí está el resultado. Que sigan haciendo, que formen parte del gobierno y que no se presenten a las próximas elecciones porque lo tienen clarito. No se van a comer un colín hasta estos 800.000. Se les van a merendar. Así que, Yolanda, haces muy bien en dimitir, pero yo me iría del gobierno. No vaya a ser que, dentro de poco, ni siquiera os podáis presentar a las elecciones. O bueno, oséis otros ciudadanos, que para el caso es exactamente lo mismo. Es decir, si en estos momentos miramos estos resultados, el Partido Popular, consiguiendo establecer una relación de alianza con Vox y con Alvise, podría gobernar en mayoría con la abstención de Alvise o formando parte con Vox y la abstención de Alvise. Vox y el PP suman 174 diputados. Les faltan dos únicamente para poder gobernar. Esto, que es un trabajo muy intensivo por parte de mi equipo a la hora de establecer estos datos. Si estáis interesados y nos mandáis que os apetece, podríamos haceros un análisis también provincial, recogiendo las principales provincias de este país. E incluso, si alguien tiene interés, lo podríamos hacer también a nivel de comunidades autónomas. No sé si va a merecer la pena. Yo sé que Ignacio y su equipo están preparados y listos para podernos hacer unas tartas de este estilo. Pero depende de vosotros. Si os gusta, no tengáis ninguna duda, que sacaremos uno o dos vídeos más dando toda la información que tenemos en nuestras manos. Hay sorpresas. Parecía que los resultados no habían sido tan favorables para el Partido Popular. No han sido espectaculares para Alvise, que sin duda, cuando se acabó la fiesta, se ha llevado 800.000 votos y seis diputados. Un desastre para sumar. Y sorprendente para el fuzgado cagón que vive en Waterloo, que sacaría 11 diputados si estos datos hubiesen sido en elecciones generales. Hasta aquí la información. Espero que te guste, que la compartas por redes sociales, como siempre. Y todos los que no formáis parte todavía de la comunidad, de nuestro canal, hacedos miembros. Y no os olvidéis, estáis en Si el Gobierno lo permite. ¡Gracias!